Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review y bueno, ahora nuevamente de una figura de la serie Maliuponi La Magia y la Amistad o Maliuponi Friendship is Magic como se le conoce en inglés y bueno, ahora el turno en esta ocasión es para Princess Twilight Sparkle, versión de 10 pulgadas, bueno aquí podemos ver a esta hermosa figura de la serie Maliuponi Friendship is Magic y bueno, tal cual les dije, esta es la princesa Twilight Sparkle y bueno, como antes, quiero decirles que esta figura yo la compré, la recompré porque yo tenía una igual a esta y se me había perdido junto con otras en una caja y bueno, espero poder encontrarlas y bueno, así que la decidí comprarla de nuevo y bueno, como todos sabemos, en el transcurso de la serie animada Twilight Sparkle primero en el inicio de la serie animada Twilight Sparkle es primero una unicornio y después se convierte en alicornio a partir de, en alicornio y princesa, a partir de la primer, a partir del final de la tercera temporada y bueno, como sabemos sus amigos, sus compañeras princesas son Princesa Celestia, Princesa Luna y Princesa Cadence sus amigas son Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy, Rarity y su asistente Spike el Dragón también, 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 bueno, aquí podemos ver a esta figura, bueno, como pueden ver su cuerpo es totalmente de color morado podemos ver que, bueno, su cabeza tiene articulación completa, bueno, no tiene articulación completa porque le estorban las alas y bueno, podemos ver que tiene sus ojos de color morado, sus ojos son de color morado, tiene sus pestañas típico de una mujer, podemos ver que tiene moldeadas sus orejas también, tiene moldeado también su cuerno y sus alas y bueno, como sabemos los alicornios son una mezcla entre unicornio y pegaso por eso tienen cuernos y bueno, es completamente de goma la figura y bueno, podemos ver que tiene simulado su cabello como podrán ver, su cabello es de morado y fucsia, lo mismo que su cola bueno, podemos ver que su cutie mark, su famosa cutie mark es una estrella en color morado con cinco más, más pequeñas, iguales, de color blanco y una estrella de color blanco detrás de la morada bueno, para los que creyeron, para despedirme de este video review muchos piensan que Maliu Pony es solo para niños pequeños, para niñas pequeñas pero están sumamente equivocados porque Maliu Pony también la ven la vemos los la vemos los los fanáticos del anime y también de la y también de las series occidentales y bueno también quería decirles que yo soy muy fanático de la serie de Maliu Pony y también soy muy fanático de soy fanático también de su serie de películas Secuestra Girls y bueno no recomendaría 100% esta figura porque yo ya la revisé hace dos años y bueno, aunque esta figura me costó como 10.000 sin 590 esta figura eso es lo que quiero comentarles así que bueno yo en realidad la voy a recomendar al medio nomás no la voy a recomendar 100% pero si quieren comprarla, cómprenla porque yo se la recomiendo a todos los Bronies y bueno, yo también soy un Bronie que es muy fanático de Maliu Pony y bueno eso quería comentarles con esto termino mi video review y nos vemos en otro más por favor comenten, den me gusta y suscríbanse adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!